¡Vamos! ¡Vamos los negros, vamos! ¡Vamos que les ganamos! ¡Vamos que hay que meter! La Ramos y la producción de Gonzalo Matos. Estamos aquí en Lomas de Zamora y bueno, estamos con el director técnico Lolo Favaro, el cual le va a dar un mensaje a la hinchada. Y bueno, los invitamos sí a estar hablando de fútbol. Vamos a tener el día de mañana una entrevista que va a salir en 6.42 para Liverpool de Primera. Bienvenido Lolo. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar de vuelta en esta institución que tanto queremos. Y como dije cuando la carta, cuando me despedí de la institución, que pronto íbamos a volver con más fuerza, con más experiencia y con muchas ganas para lograr cosas importantes para Liverpool, que es una institución que se merece por toda la gente que está trabajando en ella. Queríamos sacar aquí y compactar un mensaje para la hinchada porque vamos a tener mañana una hora para estar hablando de fútbol. El mensaje es el mismo de siempre, que alienten a los jugadores, que nos alienten a todos, que todos vamos a dar el máximo por Liverpool. Día a día vamos a dar lo máximo en el entrenamiento para después en los partidos que tanto precisamos los puntos como todos los equipos. Va a ser muy complicado, va a ser muy difícil, porque cada vez está más parejo el fútbol uruguayo y el fútbol mundial, pero que la tranquilidad va a ser el esfuerzo máximo cada partido. Bueno, creo que ha sido claro y conciso, y mañana vamos a estar hablando de fútbol, de táctica, y creo que no se va a perder nadie el programa de Liverpool de Primera, el próximo programa, porque van a estar en tus conceptos viendo cómo se va a manejar este Liverpool 2003. Bueno, obviamente la invitación para que los escuchen, y obviamente como siempre agradecerles el apoyo, que siempre es importante tener una audición partidaria donde todos los hinchas se expresen, y obviamente cuando tengan que criticarnos nos critiquen, y cuando tengan que aglantarnos nos alienten, que es lo más importante. Y sobre todo los jugadores que siempre den el apoyo, que la gran mayoría son jugadores del club, y que están andando todo por ella. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana y gracias por tu tiempo. No, no, por favor, gracias a ustedes.